que tal amigos de android full en hd como estan hoy les traigo lo que viene siendo un unboxing de un articulo que compre en una pagina china el articulo se tardo cerca de 20 dias en llegar no les habia comentado porque era una sorpresa apenas ayer me llego ahorita les voy a decir como es y mas o menos como comprarlo vamos a ver el celular el paquetito es este apenas me llego ayer pues esta un poco reforzado porque si es un buen tramo lo que tiene que viajar para llegar a mexico vamos a abrirlo como pueden ver es algo muy pequeño para una bolsota pero aqui esta es un adaptador de micro sd a otg para los que no saben que es la otg es una funcion que tienen algunos celulares en las que tu puedes conectar una memoria ocb mediante un cable otg en este caso este como se dice este lector dsd tiene la funcion otg que le sirve a los celulares para poder conectarse ahorita les voy a sacar su paquetito para enseñarles es este que consta de dos partes este es para conectarlo a la memoria al puerto usb de una computadora y este es para el telefono se puede decir que este es el que nos interesa porque tiene lo que es el lector dv8 que se conecta directamente al celular ahorita voy a sacar mi celular de su clip como podemos ver esto se conecta aqui en la parte de abajo a ver si latino si entonces como podemos ver esto es asi como se ve se conecta nada mas y no tarda en encenderse una luz led ahi esta esta luz led indica que se ha conectado directamente el otg entonces es muy practico porque hasta aqui abajo ya empieza a reconocer ahi dice preparando tarjeta de memoria es muy practico porque lo conectas y ya empieza ahorita no tengo la tarjeta sd para probarsela pero como dice aqui en la cajita que tiene maneja 480 megas de velocidad ya sea intercambiando los archivos de la memoria sd al celular lo que me gusto mucho es su led porque cuando tu la conectas y tiene la sd empieza a parpadear cuando termina de parpadear y se queda asi significa que ya ha sido instalado bien ya no mas con un explorador de archivos como el asto o el xfield explorer en el caso yo uso ese el xfield explorer entonces ya quedaria bien bueno amigos esto es todo el unboxing de este producto en la descripcion del video les voy a dejar en que pagina lo compre y cuanto cuesta mas o menos para todos sus paises bueno amigos espero les haya gustado el unboxing les traeré nuevas cosas como siempre bueno amigos hasta luego